Oscar Eduardo Velásquez Espinosa, director de Salud Municipal, informó que como parte de las acciones de la prevención del dengue, chikungunya y zika se han empezado a fumigar 15 escuelas e igual número de iglesias. El entrevistado aseguró que con estas acciones el municipio podrá tener la certificación de espacios saludables y la meta en lograr dicha certificación a finales del mes de marzo. Estamos trabajando con la certificación de espacios saludables. En este momento estamos trabajando con las escuelas y las iglesias, ya que ahorita tenemos la Semana Santa ya en la próxima semana, entonces estamos fumigando iglesias, destruyendo todos los criaderos de Zancudo, los panteones municipales que también ahí hemos encontrado unos criaderos muy grandes, entonces estamos limpiando todo el panteón, es grandísimo, entonces estamos ahí poco a poco avanzándole. Verázquez Espinoza explicó que también se está gestionando realizar la certificación de los espacios públicos como es el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura y todos los demás. Primero Dios estamos logrando la certificación a finales de este mes como espacios libres, saludables, prácticamente todas las escuelas de cabecera, iglesias. ¿Cuántas escuelas hay acá? Son 15 escuelas, 15 iglesias, bueno, hay dentro de estas 15 en varios turnos, pero son prácticamente 15 entre escuelas primarias, secundarias, bachilleratos con Alep, son 15. ¡Gracias!